Da tu mejor aplauso a Cristo Jesús y le vamos cantando Acompáñame con tus palmas Oh lindo Dios Chequini Maizo, oh papá Sigo reconociendo que eres tú el dueño de todo Del oro y de la plata Masuando Tú nos das todo Nosotros, señores, somos administradores Bendiga a tu pueblo Oh, te amo Quiero que lo cantes con todo tu corazón Mi padre es un rey muy rico y sin par Al pie de caudades Y me explotó que Su oro y diamantes No puedo contar Tesoros que nadie podrá contener Dígalo conmigo Su oro y diamantes No puedo contar Tesoros que nadie podrá contener Yo grito diciendo Soy el hijo de un rey El hijo de un rey Con Cristo bendito Soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey El hijo de un rey Con Cristo bendito Con Cristo bendito Soy el hijo de un rey Que la jaja Urraquía Urraquía Vayas a amar aquí Bueno Grandes mi Dios Rey de gloria Por eso te amo Con todo mi corazón Oh Escuchen lo que pasó Si tienes hoy las riquezas de Dios Es por esto y quiero que lo cantes con todo tu corazón Aleluya El Hijo de Dios, mi buen salvador Al mundo viniendo, mi pobre mi Dios Hoy reina la gloria con tierno y honor Y honrar en los cielos con Dios mi ofrecido Hoy reina la gloria con tierno y honor Y honrar en los cielos con Dios mi ofrecido A ver, cante conmigo y dice Soy el Hijo de un Rey El Hijo de un Rey Con Cristo bendito soy el Hijo de un Rey Dígámoslo otra vez Soy el Hijo de un Rey El Hijo de un Rey Con Cristo bendito soy el Hijo de un Rey Cuantos hijos hay, digan a mí Porraquía, vayas ahora, vay Te amo, Redentor mío Dios mío Aleluya Solo a ti es la honra y gloria Porque no hay otro Dios Al único y sabio Dios de los cielos Sea la honra y gloria Y por los siglos de los siglos Gloria a tu nombre Catcunica y aplausos al Rey